bienvenidos una vez más a terror paranormal en esta ocasión les traigo un relato titulado la venganza de numancio escrito por persi carpio si quieres conocer más de su trabajo visita el link que dejaré en la descripción del vídeo numancio estudiaba en la escuela secundaria del colegio early college high school en nuevo méxico una tarde estaba sentado en el amplio mueble de su oficina y pensó que era momento de ajustar cuentas con el profesor que le había faltado al respeto pocas veces el estudiante se dejaba llevar por sentimientos coléricos pues utilizaba más el cerebro que el corazón sin embargo pensó que en esta ocasión ameritaba un ajuste de cuentas con aquel altanero a pesar de que algunos de sus profesores como ese rechazaron sus trabajos basados en sus minuciosas investigaciones él siempre tuvo la sospecha de que esos mediocres habían tomado esa decisión debido a su falta de conocimientos comenzó a calcular algunos movimientos para poder vengarse mientras la tarde daba sus últimos destellos sacó uno de esos manuscritos de páginas maduras que reposaban a biblioteca de su casa el libro era grande y tenía una superficie de tela oscura muy suave el misterioso ser que buscaba tenía una larga y peligrosa reputación pues en épocas remotas fue utilizado por los estudiosos de enorme talla y para ser atraídos se necesitaban los más escondidos conjuros necesitaba esa entidad pues era lo suficientemente hostil sigilosa y sobre todo porque no dejaba un rastro que pudiera inculparlo sería como una lúgubre estela de terror que viajaría entre las nieblas sin ser notada después de un momento llevó el manuscrito a su escritorio para poder pasear por las páginas con mayor calma y se recostó en su silla mientras leía la parte que le interesaba la columna vertebral del estudiante temblaba al observar ese baile de mortales signos y siniestros dibujos era un conocimiento que nacía con la fuerza necesaria para provocar un desastre planificó los procedimientos a realizar mientras sus dedos golpeteaban la superficie de su extenso escritorio finalmente fue a acomodar los elementos que necesitaba para atraer a ese candidato ideal numancio estuvo calculando atentamente la adecuada posición planetaria en su computadora más tarde se dedicó a dibujar los complicados símbolos en el suelo de su laboratorio al acercarse el momento indicado de la noche y mucho después de que el sol matizó las últimas nubes del horizonte colocó con precisión una serie de huesos y venenos en los lugares exactos y los acompañó con velas después se vistió de manera adecuada para poder comenzar todo estaba ordenado admirablemente y finalmente se sentó sobre los símbolos tomando la posición adecuada al llegar el momento procedió a pronunciar las palabras esparciendo sus solicitudes sobre el aire era de noche y el estudiante necesitaba mantener un severo control sobre las neuronas pues una situación como esa no era para personas sensibles permaneció sentado en posición de loto y sin moverse sobre el regimiento de los signos mientras luchaba contra la irrupción del temor una vez que las palabras y los siniestros conjuros acabaron su viaje por el aire el viento comenzó a rugir violentamente en el exterior de la mansión de pronto vino una violenta tormenta llovía cántaros los truenos retumbaban y los árboles parecían moverse en una danza demoníaca mientras sus ramas chicoteaban el viento sereno sus delgadas facciones intentando pensar claramente mientras sus palabras volaban por la habitación pareciendo que se desmarañaba la realidad numancio sabía que faltaba poco para estar frente a un ser rodeado de poderes impredecibles y las posibilidades eran desconocidas finalmente comenzaron a ocurrir algunos indicios de que el ser se aproximaba se vio primero una pequeña sombra sobre la pared que comenzó a crecer y se iba expandiendo de un modo prodigioso oscureciendo toda la habitación poco después pudo notarse que el ser tenía una deforme cabezota de forma bestial y repelente desprovista por completo de humanidad y casi tocaba el techo de la habitación el estudioso estaba suficientemente cerca del ser y podía notar que llevaba una capa de matiz evano sobre su delgado cuerpo y no tenía ni un solo pliegue esa silueta alta llevaba una helada expresión dibujada en su malicento rostro rodeaba ligeramente los signos de la protección diseñados en el suelo y parecía tratar de irse contra el estudioso pero retrocedía como si una fuerza invisible lo expulsara tal y como haría un ser humano si de repente tocara una reja filuda se movía alrededor midiendo su posibilidad de romper las poderosas líneas de protección sin duda un ser remoto e inhumano con unos opacos iris de misteriosa negrura en las que se reflejaban ideas acrílicas después de un momento numancio le señaló con mucho cuidado una foto de su profesor que estaba ahí cerca pidiéndole que le diera una lección y dictándole unas siniestras órdenes profana veloz su aposento y acomete como sólo tú sabes hacerlo si es resistente a tu ataque espanta su mente y su corazón y logra que lamente su comportamiento transcurrió un tenso momento y el ser se desmaterializó tomando el aspecto de una pequeña sombra poco después la diminuta mancha salió del lugar deslizándose por la ventana dirigiéndose rápidamente hacia la casa de la víctima el profesor que sería la víctima sabía muchos trucos del ocultismo y eso contribuía en gran medida a hacer que la invasión de su morada fuera aún más desafiante los sujetos a los que apoyaba ese profesor no se contentaban sólo con agitar sus armas y afirmar su autoridad sobre los pobladores sino que les agradaba amedrentar con amenazas por lo tanto era importante hacer algo y obligar a las insólitas criaturas a participar en acciones violentas de maneras discretas para obtener alguna ventaja la sutil sombra llegó a la parte exterior de la casa y continuó avanzando veloz y sigilosamente a través de las lúgubres calles era lo suficientemente discreta para no ser notada y cumpliría bien con su misión espectral desde ese momento el alumno se dedicó a dejar a un lado esas pequeñas diversiones y se dedicaría a atormentar metódicamente a cualquiera que resultara un obstáculo para sus teorías y trataría de cada vez que le pareciera preciso iría indicándoles las víctimas adecuadas a esos seres y con suficiente conocimiento y control no podría fallar sus criaturas le enseñarían al mundo corrupto lo que era el horror y si lo deseaba podría acabar con los prestamistas avaros los soldados crueles y los corruptos que estuvieran escondidos en su hipocresía la negra sombra continuaba su silencioso camino sin que nadie pudiera percibirla la luz de la luna iluminaba algunos callejones pero quedaba opacada por las nubes que parecían querer ayudar al mensajero de la muerte que avanzaba sin problemas a través de las distintas calles rumbo hacia la casa de su víctima una vez que llegó a la calle donde estaba la mansión indicada aminoró su marcha y se acercó a la puerta de la parte delantera de la casa la pequeña sombra tuvo que esperar un momento ya que todos los ocultistas tenían símbolos de protección en las paredes exteriores de su morada y las puertas para poder evitar los diversos ataques de enemigos que nunca faltaban el ser deambuló por el jardín y esperó a que alguien abriera la puerta apenas llegó la hija del profesor se metió a la casa rápida y silenciosamente el sujeto pronto sabría los peligrosos que esos seres podían ser mientras el instructor leía relajadamente se escuchó un murmullo lejano en la parte trasera de la mansión ese sonido le causó una extraña sensación era como ser perturbado por el vuelo de unos vampiros similar a alguien que le murmuraba al oído unos cantos enigmáticos luego de un momento el mueble en el que estaba sentado comenzó a sacudirse levemente el profesor se levantó y revisó el sillón para ver si algo lo movía por debajo y al no ver nada miró alrededor extrañado verificó que la puerta de la casa estuviera cerrada había silencio y sólo se oía débilmente el sonido de los grillos se sentó nuevamente y tomó el periódico de pronto los grillos callaron y al sillón sobre el que estaba sentado comenzaron a brotarle de los costados dos brazos musculados y de piel gris y de las manos poseían terribles garras y también le brotaron por debajo dos piernas igualmente fornidas el sujeto saltó hacia adelante aterrado y cayó al suelo ante sus incrédulos ojos el mueble se puso de pie y comenzó a andar bamboleándose torpemente mientras se convertía en una especie de monstruo gris y peludo de colmilluda boca el sujeto estaba desconcertado y trató de alejarse la criatura se la balanzó e instantáneamente le devoró un brazo dejándole sólo unos colgajos de carne a duras penas el profesor se arrastró sangrando hasta una pequeña mesa en que tenía un amuleto especial y se lo enseñó al espantoso ser que al verlo dejó de atacar y poco después el mueble volvió a la normalidad al día siguiente corrió por la escuela el atemorizante rumor de que algo había atacado al educador numancio llegó a la escuela y al oír los siniestros comentarios se dio cuenta de que había tenido éxito nadie podía relacionar a numancio con el delito pues había hecho un buen trabajo y mantenía la discreción necesaria sin embargo algunos en su salón pensaron que sólo alguien con su habilidad podía lograr a las entidades de esa manera la mayoría de los alumnos que oyeron el caso sospecharon que se trataba de una negromancia poderosa y oscura un vil encantamiento ignorado por los catálogos conocidos la venganza de numancio si te gustó este contenido suscríbete dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un vídeo nuevo gracias por tu atención gracias